No se conocen distancias Cuando mi voz se hace tuya La que te lleva hasta el barrio Que vos prefieras cantando murga La misma voz que acompaña Si alguna lágrima se te escapa Volver con el pensamiento Y a la tristeza ponen una tapa Lo que es en la distancia Si vos pensás en volver Uruguayo que te ha sido Seguís aquí sin saber Seguís haciendo el fútbol En la música tropical En el tango, en la milota Y en la noche del carnaval Podré viajar ahora mismo Bien liviano de equipaje No es preciso pasaporte Ni de pasaje para este viaje Sentarte cómodamente En el lugar por vos preferido Cerra los ojos con mi hermano Que en Uruguay se asuno contigo Lo que es en la distancia Si vos pensás en volver Uruguayo que te ha sido Seguís aquí sin saber Seguís haciendo el fútbol En la música tropical En el tango, en la milota Y en la noche del carnaval Mira la granula que hermosa Goza el prado en primavera El cerro sigue cuidando A la bahía como a la teja La aduana vive de noche Como ha vivido desde pequeña Entra el mercado del puerto Típica alambre La sed ya premia No creas en la distancia Si vos pensás en volver Uruguayo que te ha sido Seguís aquí sin saber Seguís haciendo el fútbol En la música tropical En el tango, en la milota Y en la noche del carnaval Salí con Marte el domingo Y en temprano se me ocurre Por la feria de Belloni Iba a visitar la Virgen de Lourdes Cruza toda la ciudad Mirando el detalle Lo que ha cambiado La feria Titán al Baja Es un paseo casi obligado La feria es en la distancia Si vos pensás en volver Uruguayo que te ha sido Seguís aquí sin saber Seguís haciendo el fútbol En la música tropical En el tango, la milota Y en los días del carnaval Hacete un tiempo en el viaje Camina por las 18 La unión te espera temprano 8 de octubre Y sus negocios Malvita el parque rodó El paso de Cicacolón Maronías O el lugar en que vos elijas Solo es cuestión Y usa la memoria No te hagas en la distancia Si vos pensás en volver Uruguayo que te ha sido Seguís aquí sin saber Seguís latino en el fútbol En la música tropical En el tango, la milota Y en los días del carnaval Un uruguayo que te ha sido Seguís aquí Sin saber Sin saber Los ocho de momo Equipo